¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y bueno chicos, en este vídeo os voy a enseñar las nuevas recompensas actualmente gratis que tendremos en Fortnite que se llaman los 14 días de verano. Pero antes de nada quiero deciros que si este vídeo llega a 2000 likes y todo el mundo que está viendo el vídeo se suscribió al canal con la campanita activada, le regalaré una tarjeta de 10 dólares, una tarjeta de 1000 pavos en Fortnite a un suscriptor que cumpla los requisitos que son dejar un like en este vídeo, suscribirse a mi canal con la campanita activada y poner un comentario. Por último si queréis tener más posibilidades de llevaros estos 1000 pavos gratis en Fortnite podéis traer amigos vuestros al canal, gente nueva que se suscriba al canal con la campanita activada y que ponga un comentario diciendo que viene de vuestra parte. Así que ¿a qué esperáis? Dejar un like en este vídeo y suscribiros para poder llevaros estos 1000 pavos gratis en Fortnite. Ahora sí que sí, dicho esto vamos con las nuevas recompensas gratis en Fortnite que se llaman los 14 días de verano que básicamente son los mismos desafíos que teníamos en el evento de navidad. ¿Os acordáis chicos de que en el evento de navidad nos metieron una especie de desafío en los cuales se llamaban 14 días de navidad o algo por el estilo vale? Y esos 14 días eran básicamente que cada día se desbloqueaba un nuevo desafío con una recompensa totalmente gratis. Eso la verdad que estaba bastante, bastante bien y pues bueno en esa época de navidad nos metieron esos, esa recompensa gratis, esos 14 días de navidad. Pero en este caso nos van a meter 14 días de verano que también van a traer nuevas recompensas y sinceramente son bastante mejores que las recompensas de navidad. Os las voy a enseñar a continuación chicos, vais a verlas y la verdad es que son bastante, bastante guapas. La primera recompensa, bueno de hecho estaréis viendo todas vale, os pondré una imagen por pantalla en la cual bueno no es la mejor calidad del mundo pero es lo que se ha filtrado. Y aunque no tenga la mejor calidad del mundo se puede ver bastante bien y se puede entender. Como digo chicos, el primer regalo o mejor dicho el primero que tenemos en la imagen, no es el primero que se consigue pero si que es el primero de la imagen. Sería una especie de mochila la cual es el batido de banana vale, ese batido el cual sale en el trailer pues tenemos como mochila un batido de banana. El cual se consigue al completar todos los desafíos y de estos 14 días. Así que el segundo, la segunda recompensa mejor dicho sería un nuevo gesto, un gesto totalmente gratis. El cual sería bailar en diferentes partes de la playa. Esto realmente no lo entiendo muy bien porque ahora mismo creo vale, creo que no hay ninguna ubicación en el mapa. Que sea una playa a no ser que oasis ostentoso, perdón, básicamente el desierto nos cuente como playa por así llamarlo. Pero creo que no, así que a no ser que metan una nueva ubicación y que estos 14 días salgan para la siguiente temporada. Creo que no hay ninguna playa actualmente. Así que este desafío ya veremos como hacerlo. La siguiente recompensa sería básicamente una pantalla de carga. La siguiente sería un globo de agua el cual será pues como el típico juguete que tenemos en Fortnite para lanzarlo en partida. El siguiente regalo sería un emoticono de básicamente el batido de banana. La siguiente recompensa sería un grafitti de un sol. El siguiente regalo debajo del sol sería un camuflaje de verano que está bastante guapo. Por último siguiente tendríamos una pantalla de carga en el cual sale Deriva. Debajo de esa pantalla de carga tenemos un nuevo regalo el cual es un interrogante. Y es posible que sea otra mochila o un pico o incluso una skin, ¿vale? Sí chicos, hay bastantes filtraciones que dicen que podría llegar una skin aquí o un nuevo estilo de skin gratis. Así que ya os subiré más información. Luego tendríamos otro grafitti. Por último un pico doble el cual es una espátula y una especie de tenedor extraño. Luego tendríamos una estela. Luego otro juguete que es un pato. Luego tendríamos una música de fondo de menú de inicio. Y por último tendríamos un estandarte. Como digo chicos, son 14 recompensas. 14 días bastantes productivos de recompensa, ¿vale? Que si lógicamente esto lo meterán seguramente en la siguiente temporada. Porque hay un desafío al cual es bailar en la playa. Y creo que actualmente no hay ninguna playa. Así que nos va a tocar esperar un tiempo. Así que quiero que me dejéis en los comentarios vuestra opinión de estas recompensas. Así que chicos, por aquí vamos a dejar el vídeo. Espero que os haya gustado un montón. Dejar un precio de like. Suscribiros si no lo estáis. Poner un comentario positivo. Y de hecho esto gente. Me despido. Un saludo. Adiós. Adiós.